Ya me dijeron que sueñas con alguien Que día y de noche tenga mil detalles Que siempre te abra la puerta del carro Y nunca olvide fechas importantes Que te haga llorar de la risa hasta cuando andes de mal humor Y cuando pase el de las flores nunca le diga que no Te digo vas a estar hablando, parece que me describiste Se nota que me estás espiando quizás una vez Ya te fue con el chisme De mi no vas a estar hablando Ya no te metas en problemas Peguíscate, no estás soñando Está frente a ti la persona correcta De mi no vas a estar hablando Espero entiendas la indirecta Que te haga llorar de la risa hasta cuando andes de mal humor Cuando pase el de las flores nunca le diga que no De mi no vas a estar hablando De mi no vas a estar hablando Ya no te metas en problemas Ya no te metas en problemas Peguíscate, no estás soñando Está frente a ti la persona correcta De mi no vas a estar hablando Espero entiendas la indirecta De mi no vas a estar hablando Espero entiendas la indirecta Que te haga llorar de la risa hasta cuando andes de mal Que te haga llorar de la risa hasta cuando andes de mal